Remedios y Caseros Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Como puedes ver, me ves aquí muy atareado, ¿verdad? Ya que tengo un problema con la humedad de la pared. Bueno, más que un problema, tengo un problemón. Pero amigo, voy a ponerle muy rápido solución a mi problema, porque es que creo que he encontrado la solución definitiva. ¿Y tú? ¿Tienes problemas de humedad en casa? ¿No? Pues, me alegro por ti. Y si tienes humedad en casa, ¿para qué te voy a contar? Ya sabrás que es muy molesto vivir con humedad, y además tengo entendido que no es nada bueno para la salud. Así que hoy, y si te apetece, te voy a explicar cómo eliminar la humedad de las paredes de tu casa. Así como también eliminar el olor de la humedad de armarios, cajones, ropa e incluso el colchón de casa. ¿Qué? ¿Te interesa lo que te digo? Sí, pues manos a la obra. Bueno, como ves, ya estoy aquí otra vez de nuevo. Y es que he aprovechado para revolver un poco la casa, porque no solo aquí tengo humedad, sino también en otras habitaciones. Mira, en primer lugar tengo que decirte que la humedad en casa es algo muy frecuente, y que suele mostrarse como condensación de agua, moho, y a menudo viene acompañado también de muy malos olores. Y esto, amigo, no es nada bueno, ni para la imagen de casa, así como tampoco para nuestra salud. Así que si tienes el mismo problema que yo, ya sabes, escúchame, porque a continuación te voy a detallar los remedios que sé para combatir la humedad de casa. Y es que para tu información, no sé si lo sabes, pero el exceso de humedad en nuestros hogares debe de combatirse de inmediato, ya que la humedad de las paredes puede provocar la aparición, como ya te he dicho, de hongos, los cuales, como ya te he explicado, pueden afectar negativamente a nuestra salud, y especialmente a todas aquellas personas alérgicas o asmáticas. ¿Esto lo sabías? No. Pues ahora ya lo sabes, y a esto le vamos a poner una solución, y rápido. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Mira, existen distintos tipos de humedad que pueden afectar a las paredes de nuestros hogares, pero por suerte se pueden eliminar de distintas formas. Y para solucionar los pequeños problemas puntuales de humedad de casa, te propongo que sigas tanto mis consejos como también los métodos que te voy a explicar para ponerle remedio a estas terribles manchas. Y es que en muchas ocasiones, para evitar las humedades solo basta con asegurar la circulación del aire de la habitación, así también como la apertura de ventanas durante al menos 15 minutos al día. Pero de lo contrario, si la humedad de tus paredes es excesiva, puede causar formación de moho, hongos y decoloración en ellas. En este caso, la inhalación de las esporas desprendidas de la pared o incluso de techos, puede causarte trastornos respiratorios, enfermedades reumáticas y la aparición de alergias, y esto no es nada bueno. Bueno, sigamos. Mira, como ya te he explicado, existen varios tipos de problemas por lo cual aparecen las humedades. Y si lo que queremos es que desaparezcan, en primer lugar deberíamos averiguar cuál es el problema que lo está produciendo. Mira, existe el problema de humedades por condensación, y esto te vas a dar cuenta cuando veas que las ventanas de tu casa suelen tener bao, y esta condensación de agua resbala y gotea continuamente hacia tus paredes, lo cual con el tiempo causará humedad, olor y moho. Pero es que por otra parte, tu problema lo puede causar otro tipo de humedad, como podría ser la que se denomina como capilaridad. ¿Has observado manchas de humedad en zonas bajas de paredes o muros, que ascienden provocando destrozos en revestimientos de pintura? Si es así, puede que tengas un problema de humedad por capilaridad. Pero al igual, tu problema viene causado por otro tipo de humedad, y me refiero a las denominadas por infiltración lateral. Y esto suele ocurrir cuando existen manchas de humedad, moho o salitre, que aparecen y aumentan cuando las lluvias son abundantes. Las humedades por filtraciones pueden estar afectando tu vivienda, así como también garajes, sótanos y plantas bajas, que son los lugares más comunes donde encontrarlas, pudiendo llegar a producir un deterioro de la estructura incluso de tu hogar. Así que amigo, una vez localices cuál es el problema que está causando tu humedad, será buscar una solución e incluso una reparación. Así como también rascar, limpiar, secar y pintar de nuevo con alguna pintura antihumedad. Para luego ponerle algunos remedios caseros, que esto ayudará a que no vuelvan a salir esas manchas de humedad. Y casi siempre serán en casos de humedades por condensación. Y recuerda que si no pones remedio, puedes tener algunos problemas de salud, tales como infecciones respiratorias, problemas de alergias e incluso el agravamiento de los síntomas del reuma y otras enfermedades óseas. Bueno, creo que ha llegado el momento de que te enseñe esos remedios para acabar con la humedad, incluso con el olor que causa. Y en primer lugar te voy a explicar un remedio para que acabes con el olor a humedad. Mira, para eliminar el olor que produce la humedad en el hogar, podemos usar varios remedios caseros. Pero uno de ellos es muy eficaz. Y te hablo de la ceolita. La ceolita es un mineral que absorbe el olor que deja la humedad y que no resulta tóxico para nuestra salud. Y también te puedo hablar del vinagre de manzana, que es muy buena opción para limpiar y para quitar el olor a humedad. Así que si quieres limpiar, ya sabes, utiliza vinagre de manzana. Acabarás con el olor. Otro de los trucos que se utiliza es el carbón activo. También se puede colocar en un plato carbón activado, ya que es muy bueno para eliminar los olores a humedad. Lo malo es que mancha y hay que tener cuidado y en este caso no podemos reutilizarlo. Pero también si el problema de humedad lo tienes en los armarios de casa, lo que funciona muy bien en estos casos es que coloques recipientes con sal marina. La sal se encargará de absorber la humedad. Y recuerda que tendrás que cambiar estos recipientes con sal cada dos o tres meses. Y también te explicaré un viejo truco. Y te hablo de la harina de mostaza. La cual desde hace ya muchos años se utilizan en muchas casas. Es que la harina de mostaza solo la tienes que colocar en algunos recipientes y repartirlos por la casa donde creas que hay humedad. Es decir, la colocas en un plato y la colocas en cada habitación donde contenga humedad. Y te diré que aproximadamente la tendrás que cambiar una vez a la semana. Bueno, y para ir terminando con el tema de hoy te diré unos buenos consejos. Uno de los mejores remedios siempre es ventilar la casa como ya te he dicho todas las mañanas durante al menos 15 minutos. Y también si tu economía te lo permite puedes instalar en casa de sumificadores. Pero de lo contrario si no te puedes permitir estos gastos te voy a enseñar como puedes hacer uno totalmente casero. Y solo necesitarás una botella de plástico vacía, partirla por la mitad y que esté bien seca. Ahora coloca alrededor de 150 gramos de sal en su interior. Y por último solo debes colocar estos aparatos caseros en aquellas estancias donde necesites acabar con la humedad. Y recuerda, lo más recomendado es que cambies estas botellas alrededor de cada dos o tres semanas. Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Y espero que mi trabajo y mi explicación te sea de gran ayuda. Así que puedas acabar con esa humedad y el olor de desagradable a humedad. Y ya como siempre solo me queda decirte, ahí queda eso amigos. Y si tu quieres, nos vemos otro día. ¡Suscríbete al canal!